Estoy leyendo sus comentarios Ay, no puedo ni hablar Quiero darle las gracias por tantos comentarios Aquí estoy en la computadora, son Me esperaba mucho apoyo de parte de ustedes, pero no pensé que tanto Good morning guys, buenos días, ¿cómo les amaneció? Se escucha mucho eco aquí, ¿verdad? Mucho, mucho eco Estaba aquí trabajando un ratito en la computadora Y bueno, les dejé pendientes el otro día Que les iba a mostrar un poquito la casa Pero tengo cajas por donde quiera Hay algunas cosas que tienen que venir a solucionar Me prendo la luz porque como que sí entra luz, pero a la vez no Y apenas me estoy como que tratando de acomodar Ay, no, parezco bruja, parezco bruja, no dormí, no dormí Este, pero bueno, les voy a mostrar Y no les muestro mi cara porque me veo fatal Bueno, pues aquí está la entrada de la casa Aquí entramos y así es como se ve Normalmente no hay muebles, no hay nada Tengo literal Anoche fue la tercera noche que duermo aquí Y pues ya se imaginarán, son muchos cambios Bueno, de este lado tenemos un closet Vean un closet Aquí para guardar Pues cositas Un closet Por acá tenemos un baño Aquí sí está bien Este baño está bien oscuro, vean Bien oscuro porque la casa del lado tapa Pero Vean, ahí ya le puse unas toallitas Este, lo que sí se me hizo curioso Fue que Bueno, aquí tiene una regadera Como pueden ver Una regadera Pero aquí tienen esta puerta Que es como un storage Y aquí tienen cosas como Yo creo que pinturas que utilizaron Para pintar la casa y todo eso Y bueno, lo voy a reacomodar aquí Porque aquí voy a guardar cosas Como de navidad Y cositas así Porque Se me hace extraño que esté aquí Pero bueno, ahí está Yo creo que utilizaron el espacio Porque aquí están las escaleras Anyway El baño Este Aquí es el baño que van a utilizar Pues las personas que vengan a visitarme Si es que alguien viene a visitarme De este lado tengo un problemita Porque La luz no funciona Este va a ser mi estudio De grabación Voy a hacer un área de podcast Y el área de YouTube Pero como pueden ver No prende la luz Y había un control remoto Ay, me lo llevé a la cocina No tiene pila Pero aún así No prende Entonces va a venir el handyman A ver esto Que no prende Pero bueno Este Hay alfombra Entonces hay que tener mucho cuidado Voy a de hecho ahorita A PetSmart Comprar unas gates Para aquí Este cuarto Poner una chiquita aquí Y necesito una Para las escaleras Pero bueno, ya les muestro Anyway, aquí va a ser El estudio de grabación Slash podcast Y pues aquí Es como una mini suite Tiene baño integrado Como les digo Está medio oscuro Porque Pues no sé Pero vean El baño está súper lindo Lo voy a usar Como les digo Para trabajar Esta puerta está al revés ¿No? Creo que esta puerta Está al revés No, tal vez no Es para poder abrirla por dentro Pero esto que está aquí No sé qué sea Bueno, este baño No creo que lo voy a utilizar La verdad Está bonita la regadera Pero no creo utilizarlo No le Está completamente Vean Le tengo que lavarlo Porque según Limpiaron Pero no he limpiado Este baño Todos los demás Ya los limpié Menos este Y bueno Aquí Como les digo De este lado También Como que no Prenden las luces No sé qué pasa Lo bueno que aquí Todo es controlado Con las luces Con las que yo trabajo Entonces Este pues No afecta tanto Que no haya tanta luz Y va a ser un área De trabajo Oficina Y todo esto Esta Esta minisuit Tiene una entrada Por separado Como pueden ver Ahí es la entrada Principal Aquí Y esta puerta O sea hay dos puertas Y esta es como que Para este lado Y luego Bueno pues acá Es la sala Me traje Estas dos sillas Que están aquí Que están aquí Vean Estas sillas Que ya pues Nos estábamos utilizando En la otra casa Y esas mesitas Estas sillas de Avery Y pues así está La cocina Vean Ahí está La cocina Está media desorganizada Porque he estado Pues ya ven Moviendo cosas Esto Lo otro Inselente Sobre todo voy a ir A hacer unos mandados Y a traerme más cositas Ah miren Ese es el El control Que estaba de aquel lado Voy a llevármelo Para comprarle baterías Porque No funciona Y bueno Así se ve la cocina Ya puse mi cafetera Este Este refrigerador Venía con Ya les había dicho Venía con la casa Pero voy a ver Si me puedo traer El que tenemos En el garage En la otra casa Porque este no hace hielos Obviamente esto Por un ratito Pues funciona Tenemos microondas Horno Y así es como Y así es como se ve La cocina Me gusta Está muy bonita Muy grande Muy amplia Este Ya la verán Después bien Como que Limpiecita Pero me traje mi ¿Cómo se llama? Mi cafetera Acomodé ya un poquito Mis cositas Tiene muchísimo espacio Para guardar cosas La alacena Aquí es el garage Y pues ahí voy Ahí voy Este Como les digo Tengo un desorden Porque pues estoy Literal Acomodando cosas Viendo donde poner No tengo muchos muebles Entonces pues Pues si no Aquí tengo mis Reconocimientos Pues tengo que guardar Vean Este que está aquí Vean Le pasó algo Luego les contaré Tal vez algún día Les cuente La historia De De este Premio Tal vez algún día Les cuente Y bueno Este Aquí tengo Tengo esas cositas Libros Y demás Tengo que hacer Una historia De lo que me envió Mi amiga Rosy Me invitó a la A la fiesta De lanzamiento De su segunda colección Con Con Beauty Creations Pero pues no voy a poder ir Por razones obvias Estoy en pleno En plena movida La chabelita Me había abierto La La cajita Dejen ver si lo puedo abrir Con una mano No puedo Denme chance Es que ya uno No sabe con estas Cajitas Pero A ver Aquí que hay O acá hay más cositas Espérenme Vamos a ver si prende Si no prende Vean Rosy McMichael Tan guapa Ella como siempre Rosy Pero creo que no está cargado Saben que Lo voy a cargar Y se los muestro Más tarde Ok Para que lo vean bien Todo como debe de ser Porque no está cargado Y Ah pero saben que De donde lo tengo que cargar O de acá Lo tengo que tener abierto Entonces Para poder cargarlo Chicos Ya se les va a acabar La pila Ahorita les voy a traer Saben que les voy a traer Las baterías De mi casa Voy a ir a ver Las perritas Porque Como voy a ir a comprar Bueno ahí está cargando Más tarde se los enseño Pero bueno les enseño La parte de abajo ahorita En los próximos días Les enseño la parte de arriba La parte de acá afuera Les muestro Pues tiene un patio Algo grandecito Para la Penny Para la Lulu Este para ellas Las perritas Vean tiene aquí Esta área de concreto Y esta área Verde Para que hagan pipí Gracias a Dios Esta casa aceptaba Perritos Porque este Luego no aceptan Me preguntaban Si esta casa Tenía paneles solares Porque estaba haciendo El cambio de De como se llama De la Para La electricidad Y creo que no tiene Y estos foquitos De aquí Yo no sé Donde se prendan Estaba yo tratando De pensar De buscar Donde se prendían Pero Pero no Busqué como que por dentro Y no No sé donde Se prendan Pero bueno Ese es el patio Aquí tengo que Darle una lavada Y pues bueno Como pueden imaginar Me voy a demorar Tiempito En Reacomodar Todo esto Y bueno Bienvenidos a su casa Que no es mi casa Pero pues mientras yo Estoy aquí Es su casa Ahorita Voy a ir a A la otra casa A traer unas cosas A ver las perritas Me las quiero traer Pero primero quiero ir a comprar Como les digo Los gates Porque necesito uno Que yo pueda poner aquí Ajá Aquí Para que no se suban Porque arriba todo Es carpeta Menos los baños Y esta no es mi casa Así que la tengo que cuidar Como si fuera mía Y asegurarme De que las perritas No suban O por lo menos Poner una gate Como por ahí No sé A ver voy a ver como Pero necesito una chiquita ahí Y otra por aquí Así que voy a ir a PetSmart A ver qué onda Y pues así se ve De momento Vacía Vacía Pero pues Ya les puedo decir Más que La vida es lo que es Y Hay que Tratar de Sonreír Cuando Las cosas Se ponen difíciles Tener fe en Dios Echarle ganas No rendirse Este Y tomar las cosas Como lecciones de vida Aprender de las cosas Que Nos causan dolor Porque Nos hundimos Completamente En la negatividad Es difícil Después salir de eso Entonces yo Quiero mantenerme Positiva Quiero mantenerme Lo más alegre que pueda Quiero mantenerme Con mucha fe en Dios Y Trabajando Haciendo las cosas Que me gustan Continuando Lo que es Mi vida De una manera Diferente Obviamente ¿Verdad? Como pues Yo Sola Con mis hijas Y Pues ya Dios dirá Dios dirá Conforme pase el tiempo Los días Ya ustedes Pues también me acompañan En el proceso Y todo Y pues ya Veremos Esas cosas Siempre Son Difíciles Y a veces Se ponen Muy complicadas En esas situaciones Es donde las personas Dicen Que Dicen He escuchado De muchas personas Decir En esos momentos Es cuando Realmente Conoces Pero bueno Bienvenidos A Su nuevo hogar Y Voy por la pila Para que no Se mueran Y si tienen algún Consejo Se los agradezco Yo les daré Los consejos Que pueda Conforme a mi Mi experiencia Mis vivencias Y Pues si Me cansé Tengo el carro Lleno de cositas Ay ¿Saben qué? Las baterías Espérense Que bueno Que los prendí Mis amores Me estoy comiendo Un sándwich De atún No había comido En todo el día Y ya casi Va a ser hora De ir por Chabelita Se me olvidó Una mayonesa Que Que había agarrado Solo le voy a poner Un poquito Mostaza Porque Le puse limón Ni sal Ni sal Pero Como que Con mayonesa Sabe mejor Son las 12 Del mediodía Y fui a la casa A traerme unas cosas Me queda todo mi estudio Que tengo que mover Alguno que otro mueble Estoy pensando Si traerme los muebles Que están arriba En el loft O no Pero bueno Todo lo grande Que tengan que mover Pues tengo que contratar Un servicio Para que me ayuden A moverlo Porque Pues si No tenemos como Que camionetas Para mover esas cosas Y yo sola No puedo Está bueno Que cansancio Andar cargando cosas Se cansa uno Aquí con botellita de agua Y a darle Ahorita estoy subiendo vlog Así que Lo van a poder ver más tarde En un ratito Porque ya se está subiendo Y más tarde Me voy a traer las perritas Este No encontré Gates En PetSmart Voy a tener que poner Una caja de cartón Mientras ahí Porque no encontré No encontré Y me urge Por lo menos Para las escaleras Porque el cuarto de abajo Lo voy a mantener cerrado El cuarto de abajo Lo voy a mantener cerrado Mientras Pero Mi hermana me mandó Una gate de Amazon Pero no sé exactamente Cuántos Ay se me olvidó La cinta medidora Iba a medir ahí A ver cuánto Cuántos paneles Se ocupan Para que como quede vuelta La gate Y Y pues no se suban las perritas Anyway chicos Déjenme como mi Mi sangre Porque se me está Aguadando Ay chicos Estoy Leyendo sus comentarios Y Ay no puedo ni hablar Quiero darle las gracias Por Tantos comentarios Aquí estoy en la computadora Son Me esperaba mucho apoyo De parte de ustedes Pero No pensé que tanto Lo estoy viendo ahorita Y Y vamos Casi Mil quinientos comentarios Y a lo mejor Para alguien Eso es nada Es nada Pero para mí Eso significa mucho Porque Me doy cuenta De que He construido Una comunidad Muy bonita Durante tantos años Y Saber que están ahí Apoyándome Pues Es muy bonito Como les decía En ese video Hay días buenos Hay días malos Pero Me siento bien Me siento bien Hoy simplemente Que Leer sus comentarios Me Me da mucho Sentimiento Porque No me conocen O sea Si me conocen Pero A través de una pantalla Durante tantos años Y Solo quería Agradecerles Eh Su tiempo Para Ay chicos Se me va a quemar la sopa Que me estoy haciendo Una maruchan La voy a dejar ahí Un ratito Este Pues si chicos Tanto tiempo Ustedes conmigo Y Se siente bonito Tantos años Desde que Desde que nació Chabelita Ya tiene Ya cumplí 11 años Y Esperaba honestamente Esperaba ver Muchos comentarios negativos Porque Yo sé que muchas personas Estaban esperando Este momento Que me he sorprendido De De la cancion La cantidad de comentarios Positivos que hay De hecho Le decía yo A una persona Que Con la que trabajo Que Que me ayuda A subir los videos Le decía que 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 Él se metiera Primero Porque no Porque no quería yo Que me muestran Que me muestran con sus comentarios Que entiendan por qué Tal vez no quiero dar detalles O sea Si creanme que pudiera 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 Y todo quedaría Más claro que el agua Pero es No hay necesidad De eso Por lo menos yo pienso que Es más Dañino Que Que benéfico No hacer algo así Y siempre Si se fijan Yo siempre trato de No solamente En cosas así Sino En toda mi carrera Soy muy prudente En la mayor Parte Del tiempo Con lo que digo Con lo que hablo Entonces Pues aquí estoy chicos Son las ¿Qué horas son? Las 5.46 de la tarde Este Y Pues Ahora que ya Les platiqué Un poco Pues la situación ¿Verdad? Parezco bruja Ay no Ni me parezco bruja Voy a poder mostrarles Un poco más De mis días Ya Ustedes van a estar al tanto Y ya van a Van a entender ¿No? Obviamente va a haber días Que Van a ver a Chabelito Otros días ¿No? Y así ¿No? Pues es la situación ¿No? Es lo que es Y Y pues Y ojalá Y esos videos De aquí En un tiempo Este Yo quiero verme En un año O en 6 meses ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? Sé que De pronto Es patético ¿No? Este Ponerse una Y llorar En frente de la cámara Pero Las personas Que hacemos vlogs Cuando Vivimos cosas así No es Es imposible esconderlas ¿No? Es No se puede O sea Yo dejé de vloggear Por mucho tiempo Por esta Situación Pero ¿Cuánto tiempo más Yo podía alargar esto? Pues no No es No es factible ¿No? Este ¿Cómo voy a Pretender que estoy En un lugar Donde no estoy? O sea Es Absurdo Y Espero que Pues Esto las inspire ¿No? Aunque me veo De la fregada Ahorita Pero Este No me rindo Chicos Yo De verdad No me rindo Y mis sueños Siguen Ahí O sea Yo sigo luchando Por mis metas Y Voy a batallar Claro Claro que Voy a batallar Me he mentalizado Ya para eso Me he mentalizado Para Tener que retroceder Tener que analizar Todo Desde más lejos Ver todo El panorama A veces uno está Tan cerca Por ejemplo De las cosas Que no logras Ver Todo En cambio Si te alejas Puedes ver Todo Con claridad Pero bueno Más que nada Prendí la cámara Ahorita me voy a hacer Mi maruchan Este Quería darle Las gracias Y Solo quería Darles las gracias Las gracias 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 Nunca se me va a olvidar Yo sé que ustedes Me han apoyado En mi carrera Durante mucho Mucho tiempo Y han querido A mi familia Y a mis hijas Y a Rubén Y a todos Y nunca se me va a olvidar Lo bonito Que me hicieron sentir El día de hoy Con sus comentarios Y con sus cosas De verdad que Híjole Eso no tiene precio No tiene precio No tiene precio El cariño De las personas Que ni siquiera Te conocen En persona ¿No? Pero bueno Ya 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 Ay asusté a Penny Te asusté mamá Me traje a Penny Ya ni me acuerdo Que les he contado Y que no Les he contado Vean Mi hermana También me hizo un chile Un chile De aceite Bien bueno Ah Y fui a Home Goods Mañana les voy a hacer Un haul ¿Hall? ¿Hall? ¿Cómo se dice? Un haul video Pues no un video completo Pero les voy a enseñar Lo que compré En Home Goods Porque vean No te Cuchara Nomás tengo Una cuchara Este Tengo que Poner las que Las que compré Pero este Este Chilito Vean Ya casi me lo acabo Ya casi me lo acabo Por aquí tengo Unos limones Chicos Este Aquí Había traído Unos limones Necesito traerme El Les digo que El refrigerador Del garage De allá Porque este Está Está complicado Ay ¿Verdad Penny Cray Cray ¿Verdad Que sí? Ay Le pongo limón Y eso Y ya con eso Pues ya La armé Ya la armamos ¿Verdad Que sí Mi niña Se va a portar bien En esta casa O se va a portar mal Pinche Penny Las voy a andar Las voy a tener que llevar Van a andar paseándose Entre las casas También ustedes ¿Verdad? También ellas Se van a andar paseando Chabelita Hoy no se va a quedar Aquí conmigo Ayer la tuve yo aquí Estamos tratando De ver la mejor manera De hacer esto Gracias a Dios Como les digo La casa Donde yo vivo Ahorita Está como Literal Literal O sea Como tres Cinco minutos De donde vive Donde vivíamos ¿No? Entonces cualquier cosa Pues aquí estoy Rápido ¿No? Yo todavía Pues voy a recoger A Chabelita De la escuela Todos los días ¿Verdad? Pero pues Vamos a ver Cual es la manera Para que pues Ella no Bueno Lamentablemente Estas cosas Afectan a los hijos Aunque uno no quiere La verdad Y es lo triste ¿No? Pero también Uno tiene que Como les digo A ustedes Uno tiene que Quererse Como mujer Y El amor propio A veces es lo Que se nos olvida Y lo dejamos De último Y cuando Y cuenta Nos damos Las cosas Se ponen Mal Y no nos damos Cuenta que Mucho de eso Tiene que ver Porque uno No 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 se quiere A uno mismo O sea Uno cree que se quiere Uno cree que se quiere Pero pues No ¿Verdad? Uno se va Dando cuenta Con Conforme Va uno abriendo Los ojos Que Que no Que a veces No es que uno Sea egoísta Sino que uno Tiene que ponerse Uno primero Ok Pues miren Aquí ya está Mi sopita Aquí Me la voy a comer Mientras Me distraigo Un rato En el TikTok Vean que Esas me gustan A mí Las del Las del paquetito ¿Eh? No las del No las del ¿Cómo se llama? Las del bote No me gustan Las maruchas de bote No me gustan Me gustan Bueno chicos Ya comí Y ya estuve aquí Un ratito Contestando a sus comentarios Me voy a comer un chocolatito Para alegrarme la vida O será que me tomo Un vaso de vino Un vaso Una copa de vino No sé Pero bueno Pero bueno Aquí voy a despedir Este vlog Muchas gracias Por haberme acompañado Este En otro vlog De antemano Les agradezco Sus comentarios Sus likes Y bueno Si comparten Pues mejor Y de verdad Y de verdad Todo corazón Muchas gracias Por tanto 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 Amor En este En el vlog Pasado No me esperaba Todo esto Y de verdad Que agradezco A Dios Y a ustedes Por estar conmigo En esos momentos Así que bueno Me despido Con un chocolatito Este Buenas noches Buenos días Donde quiera que estén Donde quiera que estén Perdón Ahorita me voy a poner A leer Me voy a poner a leer Este Tal vez me tome Una copita de vino Para relajarme Como les digo Ori no No está conmigo Esta noche Aubrey está Fue a ponerle gas A su carro Aubrey sí Va a venir a dormir Este Aubrey honestamente Creo que ella No va a estar allá Mucho Porque Pues ella ya está Más grande Y pues Me explico No sé Si quiere puede Ya está en ella Pero creo que va a venir Acá En la noche Ustedes no pueden Comer chocolate Tan locas Es que en chocolate Las perras No Ok Besitos Chao